La última pregunta sobre este tema que le hago como abogado del diablo. Usted sabe que un grupo importante de funcionarios de la Iglesia Católica en Alemania han escrito una carta común pidiendo respeto, digamos, entre comillas, para su situación de homosexualidad. Y el argumento que ellos utilizan es que la posición de la Iglesia, en primer lugar, se basa en una teología anticuada medieval, que ese es el sustento, que supongo que hacen referencia a la antropología de santo Tomás de Aquino, y dicen que es anticuada y medieval. Y segundo, que no se llevan por los nuevos descubrimientos de la ciencia moderna. La doctrina de la Iglesia, ellos tienen que saber, no tiene su existencia, su fundamento en otra teología, pero en la palabra de Dios. Y también las teologías del Medioevo tienen sus fundamentos en la revelación que es realizada finalmente en Jesucristo. Esto es el fundamento de la teología católica. No podemos cambiar según las ideologías, no es una ciencia, es una ideología de este género, cambian los géneros según sus placeres, y esto no es una ciencia. También el racismo y la esclavitud en el pasado se refirieron también a la ciencia. El comunismo ha dicho, nosotros hemos pasado sobre la ciencia. ¿Qué cosa es la ciencia? ¿La ciencia empírica o es una ideología detrás? Y detrás de estas especulaciones existe un naturalismo, un materialismo, y San Tomaso tiene una antropología de la unidad del cuerpo y del alma, y más allá del idealismo, del alma y del materialismo, del cuerpo y de este dualismo. Y estas ideologías modernas no son modernas, pero son ideologías modernas que están totalmente en contraste, en contradicción a la antropología que tiene su fundamento en la creación. Y la creación y la antropología cristiana no es una ideología, un constructo hecho de las ideas de ellos que son interesados en su propio egoísmo, y tiene su propia ventaja, pero tiene sus reglas. Y el sexto comandamento no depende de la situación del Medio Oriente de estos tiempos, y no podemos decir que el dios Yahvé es solo un dios de una tribu israelí, pero el dios de los judíos en el Antiguo Testamento es a la vez el creador del cielo y de la tierra. Y es necesario ahora una reflexión fundamental sobre los principios de la teología católica. Ellos tienen que leer, estudiar, de verbum, en el Concilio Vaticano II, en el fondo, es la revelación presentada en la Biblia, en la palabra de Dios, en la tradición apostólica, en las grandes declaraciones del magisterio de la iglesia católica. Ellos cambian la hermenóitica y por eso vienen a otras conclusiones, pero la pregunta es justificada de cambiar los principios de la teología católica.